El sol brilla sobre el rostro de estas tres mujeres, quienes como cada mañana construyen su futuro de una forma humilde, en un trabajo dominado por hombres. Frente al parque de Césultepeque, rompieron los esquemas ilustrando zapatos. Quien me lo enseñó fue mi compañero de vida, porque me aburrí de estar en la casa y me venía mejor a estar ahí. Tras el paso de los años, Vilma, Jazmín y Guadalupe se han hecho de sus clientecitos, quienes las prefieren por hacerle frente a la vida. Jazmín dice que aprendió el oficio desde muy cipota, por su padre, y que hoy en día es algo que puede contar con mucho orgullo. Son muy ágiles y ordenadas. Además de que los clientes se llevan bien lustrados sus zapatitos, se ganan una sonrisa de estas valientes mujeres, que dejaron por un lado la vanidad para sacar adelante a sus retoños. Hay que ganarnos el pan de cada día, sea como sea uno, honradamente, ¿verdad? No importa que la gente a veces lo digan y se vayan a burlar y todo eso. Me admiro mucho el trabajo que realizan estas mujeres, y sobre todo que son muy laboriosas y bien cuidadosas en lo que es el trabajo que realizan en el lustro de zapatos. Como madres o lustradoras de zapatos, son mujeres empoderadas que le hacen frente a la vida. KERIMONZÓN CODIGO21